Mejor Acción Social. ACUONA. En línea con la Agenda 2030 sobre Desarrollo Sostenible, ACUONA ha diseñado el Plan Estratégico 2030, en el que se incluyen 10 compromisos sobre este ámbito, como garantizar el acceso al agua, sobre todo a las personas en situación de vulnerabilidad. De hecho, en 2018 la empresa destinó 108.800 euros a cubrir total o parcialmente las facturas de suministro de agua de las personas más desfavorecidas y realizó bonificaciones en el pago de facturas por importe de casi 84.500 euros mediante sus tarifas sociales. Estas medidas beneficiaron a 6.761 familias. En cuanto al acceso al empleo de jóvenes y apoyo a la inserción laboral, ACUONA realizó sendas colaboraciones con Cruz Roja y Fundación Personas, en este caso para el reparto de los recibos del agua en el municipio segoviano de Cuellar. ACUONA también se compromete a concienciar a la ciudadanía sobre el cuidado y buen uso del agua, desde los escolares de primaria a través de su programa Acualogía, en el que participaron 2.400 niños de Castilla y León, como con su certamen de relatos y concurso de vídeo. Su estrategia de RSC abarca también colaboraciones en el ámbito cultural, deportivo y otras acciones como sus campañas de Navidad.